Y la verdad que es muy bueno, arrancamos bien este año, bueno, con obra para ir inaugurando, alguna obra que se van a ir terminando y bueno, y con una comisión y colaboradores que es muy buena, así que, y bueno, y seguir para adelante trabajando en lo que más se puede hacer y haciendo más obra, así que bueno, y sea en tema de concurso de pesca que después te va a decir del médico que está encargado, como Diego, tema de deporte que hacer, así que bueno, y agradecer, porque hoy hay un equipo que se está trabajando muy bien, más allá de comisión, hay colaboradores que se han puesto el club al hombro también, como Marisa Romero, como Romero también, así que bueno, y después hay un equipo de, hay una comisión que está angélica, la vicepresidenta acá, y bueno, trabajando en equipo, y siempre con objetivos buenos para adelante. Y bueno, y para nosotros el 2018 es bueno por la concurrencia de la gente, la cantidad de socios que se han incrementado, y bueno, ha tenido un cambio grande el club, que hace años que no se dio este cambio, bueno, para nosotros es importante. Sí, ya sabíamos que la mano venía complicada, a nosotros se nos invitó a participar, aún así todos sabiendo cómo era la situación, nosotros decidimos poner el hombro, como decía Sergio, desde el mes de mayo al día de hoy, aún seguimos trabajando, se ha formado un equipo de trabajo muy bueno, los cuales todos los jueves, religiosamente, nos juntamos acá en el club, vamos resolviendo distintas cuestiones en la asamblea, así que bueno, contenta de haber llegado hasta el día de hoy, con todo lo que hemos avanzado, algunas cosas se ven, como las obras, como dice Sergio, otras cosas no se ven, que es todo el trabajo administrativo que se viene haciendo, arduo trabajo, muy difícil, así que bueno, desde hace un tiempo hasta ahora, nos comprometimos como socios, ahora como parte de la comisión, que estamos momentáneamente, hasta que sean las elecciones nuevamente, trabajando, queremos lo mejor, el objetivo nuestro en común, el que tenemos todo, es sacar el club adelante, ponerlo en regla, y que la gente pueda venir a disfrutar de este hermoso espacio que tiene, es un club verde, un club que está a orillas del Paraná, no sé, tenemos pocos lugares así como para disfrutar y es accesible también en cuanto al precio, así que bueno, eso, contento de todo lo que se ha logrado y seguimos trabajando para los socios. Bueno, no, lo primero que estamos resolviendo, porque, digamos, todo lo que es legal, es posteriori a que se resuelvan los problemas internos del club, fundamentalmente el ordenar el tema de los socios, el tema administrativo, que era la parte más irregular y que justamente, como decía Jessica, es la parte que no se ve, pero es la más complicada, así que bueno, el momento de hoy hemos hecho todo un trabajo con socios, o sea, con el liste de socios, se ha trabajado en la secretaría, con el tema administrativo, se ha puesto todo eso en orden y al día, así que bueno, justamente el trabajo, después de consecuencia de eso, surgirá todo lo de la personería, y sí, tenemos el asesoramiento de profesionales que nos vienen acompañando día a día, digamos, asesoramiento profesional y voluntario, porque hasta ahora, gracias a Dios, al ver las ganas de trabajar que teníamos y las ganas de sacar el club adelante, muchas personas se ofrecieron a apoyarnos y a darnos asesoramiento, y gracias a eso estamos día a día progresando y ordenando el sistema administrativo. Sí, bueno, se me ha otorgado la confianza esa desde la comisión, yo soy socia colaboradora, estamos tratando de modernizar lo que es la secretaría, que realmente funcione, estamos haciendo nuestro registro de socios digitalizado, como corresponde, que es lo que pide la Inspección General de Justicia, como base para tener nuestra personalidad jurídica, así que bueno, trabajando en eso, en la primera emisión, que fue precisamente este mes, con un sistema distinto, con algunos errores que hay que salvar, porque no había registros dentro del club, siendo un club de años, así que bueno, todo un trabajo de campo y de búsqueda y de volver a invitar a los socios, y por este medio invitamos a gente que ha sido socia, que no se le ha ido a cobrar o por algún motivo no está llegando a la cobranza, que se acerque a nuestra institución, está abierta todavía la posibilidad de ser socio, creo que por este mes, y bueno, en búsqueda de la personería jurídica, que es nuestro objetivo central. Bien, bueno, ¿cómo continuarán las tareas en ese sentido, Marisa? En ese sentido, nosotros necesitamos sí o sí tener un registro de socios, se nos pidió un reempadronamiento, y bueno, después cuando lo disponga la Inspección General de Justicia, se convocará a una nueva elección de comisión directiva. Nos hemos puesto realmente el club en el hombro, tenemos que ser una opción, tenemos que ser una opción, como dijeron mis compañeras, accesible, popular, y eso depende de cada uno de nosotros, así que estamos tratando de implementar y de darle posibilidad a todos los que quieran colaborar desde distintas actividades, y bueno, abrigar, digamos, todas las posibilidades dentro del club.